En este momento un proceso de poder popular a nivel de país define, lo podemos decir así con esa palabra, define el proceso de la revolución. Pero lo que sí puede ser convencido, el pueblo cubano, es que le vamos a demostrar que sí se puede, como dijo el compañero Raúl, y que vamos a seguir avanzando. Ha hecho en estos últimos años, con todas las dificultades que tenemos, cosas difíciles que nadie soñó que les voy a decir. En este mismo año, ¿en cuántos barrios se trabajaban en el municipio de Comuna Agua? Que se gastaban más de 35 mil millones de pesos en darle al pueblo lo que se merece. Así que quiere decir que el poder popular sigue avanzando, con todas las dificultades que nos ha creado y que nosotros, como pueblo, tenemos que seguir apoyando a la revolución. Yo pienso que el pueblo tiene su derecho a dominar aquí en MBC y que los que están tienen que decir sí o no. Yo no le voy a decir jamás en la vida del pueblo que no, mientras mi cuerpo existe y tenga voluntad de trabajo y me sienta bien como me siento yo. Cuando no esté delegado, voy a estar de revolucionar a la orilla de la cuna de los que están al frente de la revolución. Eso puede vivir convencido con hacer eso.